qué tal amigos del canal bitcoin colombia hoy traigo para el canal un vídeo sobre la plataforma buda o bueno sobre la wallet buda que es especializada en los países latinoamericanos como lo son perú colombia y chile ella pues nos recibe criptomonedas como bitcoin éter y pues la recomiendo casi siempre es por lo que nos permite hacer el cambio a la moneda que tenemos en estos tres países a perú chile y colombia bueno vamos entonces como siempre les digo en la descripción del vídeo les dejo el enlace para que ustedes ingresen a esta wallet se llama buda bueno vamos a crear una cuenta bueno lo primero que vamos a hacer es ingresar un correo yo siempre les recomiendo un gmail porque este tipo de wallets se comportan mejor con correo gmail bueno una contraseña dice que la contraseña debe tener ocho mínimo ocho dígitos alfanuméricos y ya ustedes hace eligen con cuál lo van a realizar bueno una vez hayan realizado su contraseña aceptan términos y condiciones y llenan la captcha bueno una vez han realizado su inscripción muchas veces buda nos envía un un enlace a nuestra nuestro correo para verificar que si sea el correo elegido con el que vamos a realizar la aquí dice entonces que nos dan la bienvenida en buda esto está en mi correo está en gmail y dice acá confirma tu correo electrónico entrando a este link le damos clic allí y él nos envía directamente a la inscripción y aquí nos van a pedir un nombre y nos van a pedir un nombre iniciamos desde acá un nombre dice por favor introduce tus nombres a pedidos igual como aparecen en tu documento identidad esto es bueno que lo hagan mucha gente lo dice pero es que por seguridad no es bueno pero lo que les digo a ustedes es bueno que lo hagan porque aquí el dinero que se va a ingresar va a ingresar es a su cuenta a su cuenta bancaria aquí no se va a hacer ninguna transacción por fuera de banco entonces cuando ustedes quieran cambiar sus bitcoin a pesos colombianos o peso chileno o bueno en fin a ustedes les van a pedir la cuenta bancaria con la que ustedes trabajan si no les aceptan la de un tercero por ese motivo es bueno que lo hagan con sus datos reales bueno dicen entonces con sus nombres apellidos fecha de nacimiento día mes año un número de teléfono pues siempre recomiendo su número móvil no pongan un fijo porque ustedes saben que muchas veces uno cambia de lugar pongan su teléfono móvil con ustedes siempre tienen con el teléfono móvil que ustedes siempre llevan en sí bueno profesión o oficio la de cada quien nacionalidad bueno cada uno de ustedes pone sus datos lo repito ojalá los correctos los que son no se inventen nombres pseudónimos porque pues esto es una wallet que va a depositar dinero real en sus cuentas bancarias por tal motivo tiene que ser algo muy real y una vez terminan esa verificación le dan aquí en solicitar verificación bueno como podemos ver una vez le damos los datos solicitados y le damos solicitar nos sale este letrero datos enviados tus datos han sido enviados y están en proceso de ser verificados te notificaremos vía email cuando sean aceptados una vez ustedes ya tengan aceptados estos datos ya le haya llegado aquí a su correo de gmail le haya llegado este dice hola has comenzado el proceso de verificación de identidad en Buda lo que podría tardarnos hasta tres días hábiles te comunicaremos por esta vía cuando hayamos tenido este proceso saludos equipo de Buda bueno muchos me han preguntado que entonces que que pasó con con Sur BTC pues esto es Buda cambio a Buda simplemente cambiaron de nombre ellos se enviaron a los correos y a las notificaciones de la página enviaron diciendo el por qué lo hacían hablaban de un cambio de nombre por decisión de los de los asociados o bueno de ellos mismos de quienes crearon esta wallet y se cambiaron de Sur BTC a Buda lo hicieron de esa manera bueno una vez ustedes estén allí ya inscritos van a venir a bueno comprar y vender esto es pues lo que casi siempre hacemos quienes trabajamos con esto comprar y vender aquí se puede comprar en esta en esta wallet Buda se puede comprar Bitcoin o Ether algunas criptomonedas Bitcoin Cash también se pueden comprar con pesos de su país con la moneda de su país como vamos a tener la cuenta bancaria ligada entonces con tarjeta de crédito o por medio de una transacción nos permiten comprar la criptomoneda y pues guardarla aquí en esta wallet listo entonces comprar por ejemplo Bitcoin o Bitcoin Cash ahí dice la cantidad que queremos comprar un Bitcoin Cash y la misma página nos dice cuánto nos valdría dice precio por Bitcoin Cash 3215 dólares esto es lo que vale en este momento un Bitcoin Cash como podemos pagar en pesos colombianos y aquí me sale no tiene saldo suficiente para completar esta orden porque pues no tengo saldo dentro de mi cuenta yo ingreso el dinero desde mi cuenta bancaria o lo ingreso aquí a esta wallet a Buda ya con eso yo podría tener dinero para comprar un Bitcoin Cash o un Bitcoin vamos a ver que precio nos da en este momento para un Bitcoin dice que en este momento el precio es de 22 millones 862 mil 137 pesos estamos hablando de pesos colombianos eso es lo que nos va a tocar pagar por un solo Bitcoin 22 millones 862 pesos como podemos traer el dinero nosotros a la wallet como lo venimos a traer aquí donde dice abono bueno dice que aún no puedes comprar y vender tus datos no han sido enviados a verificación bueno pues por el momento les estoy mostrando como se realiza que quieres abonar entonces quiero abonar pesos colombianos Bitcoin, Ether o Bitcoin Cash cualquiera de estas monedas yo le puedo traer entonces quiero traer pesos colombianos me dice que cuánto quieres transferir yo le digo que un millón de pesos listo dice acá los límites de que tu cuenta no te permiten abonar más de cero pues en este momento es porque no está verificada listo desde dónde los vas a transferir entonces no has indicado cuál es tu cuenta de banco para eso les digo cuando ya ellos me verifiquen mis datos tengo que dar mi cuenta bancaria y registrarla aquí listo listo entonces a nombre de esta cuenta a nombre del beneficiario Sur BTC S.A.S. Banco de Bancolombia tipo de cuenta de ahorro este es el NID de estos señores Número de cuenta a este número de cuenta con este email foto del comprobante de transferencia y confirmo que he realizado la transferencia haciendo estos datos ya con eso transferimos dinero desde nuestra cuenta bancaria aquí a Buda y ya con eso pues teníamos al menos con que iniciar a comprar criptomonedas si es lo que queremos comprar para retirar pues este es el punto donde se realiza el retiro venimos y solicitamos una cual moneda queremos como ya tenemos PS tenemos no sé hemos traído Bitcoin de alguna otra wallet o de alguna Repshare o de alguna página en la que estemos trabajando ponemos aquí la dirección de Bitcoin a la que vamos a enviar el dinero o sea desde Buda debemos enviar el dinero a donde queramos o sea a otra wallet o a otro lugar porque vamos a hacer una inversión ya ustedes lo deciden si el port es aquí la cantidad de criptomonedas que vas a sacar aquí la dirección a la cual la vas a enviar confirma que la dirección ingresada es una dirección de Bitcoin o sea dependiendo la criptomoneda que ustedes vayan a hacer deben utilizar una dirección diferente porque no es lo mismo transportar Bitcoin que Bitcoin Cash y no se puede hacer con la misma dirección de wallet tienen una dirección específica para cada criptomoneda para el DOG el Ether el Litecoin es diferente entonces tienen ustedes que estar muy pendientes de eso listo aquí pues nos saldría la información de cuánto nos van a entregar cuánto nos van a cobrar de fee el fee pues es lo que ellos cobran por hacer esta transacción y listo toda la información ingresada es correcta y solicitar retiro listo eso es lo que se debe hacer y esperar ya que ellos no lo pongan en nuestra cuenta bueno este video simplemente es para que ustedes ingresen para que ustedes se registren una vez yo tenga el correo de verificado voy a hacer voy a mostrarles en otro video cómo certificar la cuenta o sea qué documentación deben ustedes ingresar para que Buda les permita hacer transacciones de más de mil dólares al mes bueno amigos si les gustó el video pues le dan like como siempre les digo en la descripción del video les dejo el enlace para que se conecten a esta wallet abrir una wallet es gratis no les van a cobrar nada así que ustedes pueden tener wallets en sapo en coinbase en coinpayments donde ustedes quieran tener una wallet abierta lo pueden hacer ahí no les van a cobrar nada y las wallets pues lo que si les digo es sepan las manejar o sea cada una va como asociada a ciertas páginas si ustedes están trabajando páginas gratuitas en las que ganan satochis por realizar algunas tareas en las que ganan satochis por ingresar cierta cantidad de veces al día bueno ustedes ya saben creo que en el canal he hecho videos sobre algunas de estas ptc de estos grifos entonces ustedes deben trabajar con wallets diferentes cuando les van a trabajar con una wallet gratuita con una revsher o con una ptc o con un grifo gratuito háganlo con una micro wallet siempre les recomiendo coinpot es un excelente micro wallet cuando ustedes tienen ya páginas en las que hacen inversiones alguna revsher en las que ustedes hacen inversiones ahí si les recomiendo una página una wallet caliente como buda como apphold o de pronto sapo coinpayments coinbase bueno son muchas la que ustedes quieran utilizar ahí si les recomiendo una que tenga más seguridad mycelium es buena tiene bastante seguridad pero entonces que pasa con ellas el fee que cobran muchas veces es alto hay gente que me dice oiga pero es que yo envié 10 dólares y solo me llegaron 2 porque toca mirar el fee que ellos cobran por ingreso de criptomonedas una micro wallet no le cobra por el ingreso le cobra simplemente por la salida pero son centavos una wallet como estas como buda tiene un fee alto es un fee alto es un fee alto pero que pasa las ganancias que tenemos de las páginas nos da para pagar esto y sigue siendo buena la ganancia osea que se puede pagar que se puede pagar que se puede pagar